Música Celebramos nosotros en la Iglesia Católica una fiesta muy especial entre la Navidad y el Año Nuevo la fiesta de la Sagrada Familia exactamente en el domingo que cae entre las dos fiestas la Sagrada Familia es muy propio en este tiempo celebrar la Sagrada Familia porque todos contemplamos el nacimiento donde está representada la Sagrada Familia del Señor la familia de Cristo, Nuestro Señor, San José, la Virgen y el Niño y contemplar con devoción, con amor ese cuadro es una lección intuitiva que vale más que mil palabras sobre lo que es la familia se percibe ahí inmediatamente que la familia es el padre, la madre, esposo, esposa y los hijos es cierto que Cristo, el Hijo de Dios nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo sin embargo quiso Dios que estuviera allí la figura del Señor San José como esposo y padre providente para, en primer lugar, pues para honra de la Virgen y del Niño que no apareciera Jesús como hijo de madre soltera y en segundo lugar para que tuviera protección y sostén con el trabajo humilde de Carpintero de San José esa Sagrada Familia de Cristo, Nuestro Señor pues es el modelo de todas las familias los esposos pueden verse allí en San José y la Virgen y los hijos en el Niño Jesús obediente a sus padres no obstante ser el Hijo de Dios pero hay que considerar que toda familia cualquiera también la de ustedes es familia de Dios en el sentido que el origen de la familia es Dios mismo Dios uno y trino al crear el mundo creó también al ser humano el rey de la creación y como dice la Sagrada Escritura lo creó a su imagen y semejanza varón y mujer varón y mujer y esa es la imagen de Dios el varón y la mujer juntos y les mandó que se amaran íntimamente, profundamente se unieran y fueran no dos sino una sola cosa y además los bendijo para que fueran fecundos y poblaran el mundo por eso el origen de la familia es Dios y Dios la creó así varón y mujer para el amor y la fecundidad lamentablemente el mundo actual está orientado a desbaratar esta obra de Dios la increencia el paganismo el ateísmo van hacia allá sin miramiento ninguno a desbaratar esta obra de Dios aquí lamentamos aquí lamentamos que se haya aprobado esa ley de convivencia que es un insulto a la obra de Dios un desacato a lo que Dios estableció quererle corregir la plana a Dios y llamar familia a lo que no es familia es además un despropósito que en un pueblo mayoritariamente católico creyente católico que conoce estas verdades se haya aprobado esa ley quiere decir que los gobernantes no tienen en cuenta el sentir de las mayorías para las que según eso deben gobernar y que fueron las que los eligieron pues un lamentable desacato a esta ley de Dios que no puede sino traer consecuencias negativas para la sociedad hablo a los ahora en este momento a todos los matrimonios sobre todo a los matrimonios católicos los matrimonios católicos deben saber que su matrimonio aparte de ser un contrato sagrado y una obra de Dios creador es también un sacramento de Cristo nuestro Señor un sacramento que les da la gracia suficiente para que puedan amarse y que en Cristo y la iglesia hay el ejemplo y la exigencia ya desde el antiguo testamento Dios nuestro Señor quiso simbolizar el amor que tiene a la humanidad el amor que nos tiene a nosotros en el amor de los esposos que debe ser el más fuerte el más profundo el más fiel y en el antiguo testamento por los profetas Dios se llamó esposo de su pueblo Israel Israel su esposa no siempre fiel a su amor pero él le mantuvo la fidelidad y el amor en el nuevo testamento Cristo es señalado como el esposo de la iglesia hay el texto sobre todo de San Pablo en su carta a los Efesios Cristo el esposo de la iglesia y de ahí saca una lección y un consejo para los matrimonios y les dice a los esposos a los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella se entregó a la muerte por ella y a las esposas les dicen mujeres amen a sus maridos y respétenlos como la iglesia ama y respeta a Cristo su Señor el amor que se jura a los esposos es un amor sagrado bendecido por Dios va como quien dice una promesa del corazón humano que es tan tan voluble tan cambiante y además el pecado que dañó a toda la humanidad también envenenó por así decir las fuertes del amor humano también el pecado original y sus consecuencias centran en las relaciones del esposo y la esposa con las dificultades de la fidelidad con el machismo que maltrata con la irresponsabilidad que descuida etcétera etcétera hay que pedir a Dios nuestro Señor la gracia del sacramento del matrimonio que contrajeron ante la iglesia no fue solamente una ceremonia para una bonita fotografía un recuerdo que se guarda por allí fue una ceremonia religiosa para recibir un sacramento que les da la fuerza para amarse como se prometieron es decir con fidelidad fidelidad y hasta la muerte quiero felicitar a todos los matrimonios recordarles la mística del matrimonio y pedirles pedirles en nombre de Cristo nuestro Señor que afiancen sus matrimonios en la en la oración en común la oración la familia que permanece unida que reza unida permanece unida que recen en familia y que fomente la vida cristiana para que el Señor les dé la gracia de la fidelidad y sean felices ustedes sean felices sus hijos y contribuyan al bien de la sociedad destruir la familia es destruir el futuro de pueblos y naciones eso lo sabe el diablo y los que le ayudan en esa obra contraria al plan del creador a todas las familias felicidades en su día y que la Sagrada Familia de Nazaret sea su modelo y también su ayuda en las necesidades Dios los bendiga y que la Sagrada